El presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso en la Cumbre Mundial de Comercio de Servicios de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China, 50s por sus siglas en inglés. Sí pronunciará el discurso a través de un vídeo el sábado en Beijing, según detalló este viernes, Xu Jueqing, portavoz del Ministerio de Comercio de China.